Ay, vende mi nena, qué linda está, qué linda está No soy mi nena, qué linda está, qué linda está Ay, vende mi nena, qué linda está, qué linda está No soy mi nena, qué linda está, qué linda está Fantasma Ella hoy me sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo salteo Ay, venda, mi nenda, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está Ay, venda, mi nenda, qué linda está, qué linda está Con su minipalda, qué linda está, qué linda está ¡Ay, prietita! ¡A dónde andas, mujer! Ya me fui para siempre, para nunca volver En el mundo libre yo hice, no me supo querer Yo me fui tentado, me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Si tú me dejó ¿Cómo dice? Voy a apagar La tarde me pasará Mi vida más tranquila Si sigues seguro, no me sorprenda que mi hogar es una cantina Que el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Si tú me dejó Si tú me dejó Y arriba la cuna llena Yo naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Como eslabón de cadena Para abrirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Qué cadena tan hermosa! Este pobre corazón Este pobre corazón ¡Uh! Unidos toda la vida Corazón Con corazón Unidos como cadenas Fue en un caballero donde tengo un emprendedor Y con sentimiento enorme yo le pide como tu nombre de vestido y corazón Y pasado ya algún tiempo pagaste mi lindo que está con calumnia sin traición Vuelve al cabaret, no me importa ya con suerte ya Ya no quiero más, vuelve a te conocer y verte Vuelve al cabaret, no me importa ya con suerte ya Si me volví Ahí quemaron tus alas, la imposa y que buscaba en los estrellachos De la Internacional Sonora Santanera de Carlos Colorado ¡Vamos! 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 ¡Vamos!